Muchas gracias, presidenta, señorías, señores del PP y anéxos del PSOE y de Ciudadanos. Comienzo a leer. Un infarto agudo de miocardio, 30 traumatismos cranoencefálicos, 23 fracturas de hueso, 383 policontusiones, 435 contusiones, 50 heridas, 36 lipotimias, 2 conjuntivitis, 3 arritmias y 28 crisis de ansiedad. ¿Saben qué es esto, compañeros y amigos de bancada del PP y anéxos del PSOE y de Ciudadanos? Es el informe del Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña en torno a la actuación policial de su policía militar durante el referéndum de autodeterminación del 1 de octubre en Cataluña. ¿Son los heridos que ustedes niegan que existan? ¿Los siguen negando? Les pregunto sinceramente. Bien, pues sigo. 325 personas atendidas en Barcelona, 48 personas atendidas en Tarragona, 254 personas atendidas en Girona, 123 personas atendidas en Lleida y Arán, que les sonará raro, pero también es una población catalana, 188 personas atendidas en el área metropolitana, 56 personas atendidas en terras de Lebra. En total son 991 personas atendidas, 823 de consideración leve, 163 de consideración moderada y 5 de consideración grave. 991 personas afectadas por la actuación de su policía, que van desde dos niños de 11 años hasta 23 mayores de 79. Gente apaleada, repito, apaleada por órdenes de ustedes, simplemente por querer votar. ¿Los siguen negando? Pues sigo. Como entiendo que ustedes y sus medios consideran que todo esto que acabo de leer forma parte de un contubernio judeo-masónico o separatista bolivariano, les voy a leer otras cosas. Metro, Fuerza Bruta, Daily Telegraph, crisis en la Unión Europea por la violencia en el referéndum catalán. The Times, España se hace trizas, repito, trizas. 850 heridos en el referéndum catalán. BBC, aquel sitio en el que su ministro de Exteriores, el señor Dastis, va como si fuera 13TV o Televisión Española, aún peor, y acaba haciendo ridículo. Video recopilatorio del abuso policial en el referéndum catalán. ¿Saben qué es esto? Son medios internacionales que no pueden comprar. ¿Los siguen negando? Sí. Pues sigo. La violencia nunca puede ser la respuesta. Condenamos toda forma de violencia, primer ministro belga. Es el momento para rebajar la tensión. El único camino hacia adelante es una solución negociada, ex primer ministro belga. La escalada en España es preocupante. Madrid y Barcelona deben negociar. Líder socialdemócrata alemán. Algunas escenas de esta mañana en Cataluña son bastante impactantes y con seguridad innecesarias. Simplemente dejen votar a la gente. Primera ministra escocesa. La violencia policial contra los ciudadanos de Cataluña es impactante. El Gobierno español debería dialogar de inmediato. Líder del Partido Laborista Británico. ¿Los siguen negando? Sí. Se creen que están en un plató de televisión. Su portavoz, y no me refiero a su cachorro, Pablo Casado, que se acuerda de Compains para con nosotros, sino de Méndez de Vigo, acaba de decir en The Times que están dispuestos a utilizar la violencia contra el proceso de autodeterminación catalán. Lo único que tenemos que decir es que aquí les esperamos con los brazos abiertos y un mensaje a la buena gente del pueblo español. Los mismos que os mintieron con el Prestige, los mismos que os mintieron con Irak, los mismos que os mintieron con el 11-M, los que os mintieron con el Yak 42, los que os mintieron con el accidente de Metro de Valencia, Los mismos que os mintieron con el rescato bancario, los mismos que os mintieron con los preferentes, los mismos que os mintieron con la Gürtel, con Rato, con Bárcenas y con 900 más, os están mintiendo en torno a Cataluña. Hay dos buenas… Señor Rufián, tiene que terminar. Señor Rufián, se ha pasado con mucho su tiempo. Treinta segundos, señora presidenta. Sí, adelante. Hay dos buenas personas en la cárcel, dos personas de paz que llevan mucho más de lo que en su día pasaron en la cárcel. Rato, Bárcenas, Utrera Molina y Martín Villa. Señoría, su tiempo se ha terminado. Muchas gracias. Señor Rufián, su tiempo se ha terminado también de estar en la tribuna y le llamo al orden. Silencio, señorías.